¿Sabías que el papá de María Andrea Nieto, Samuel Moreno Rojas y Emilio Tapias podrían ser los presuntos culpables de que en Bogotá haya racionamientos de agua? Hoy hablando de la crisis del agua en Bogotá, un tema que de fondo está plagado de corrupción y mentiras. Durante la alcaldía de Enrique Peñalosa en 2017 en el municipio de Cibate y la entonces gobernación de Jorge Emilio Rey, que actualmente repite, se afirmó que en 2024 estaría en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales conocida como Petar Canoas. Resulta que estos señores hicieron un megaproyecto que nunca lo hicieron, sino que prefirieron mecatearse la plata en cositas ricas. ¿Qué hizo la plata? Me la mecate en cositas. Catalogada por la Contraloría General en su momento como un elefante blanco que le ha costado billones de pesos al distrito. O de más de 48 mil millones de pesos, por mencionar solo un ejemplo. Hay que recordar que Emilio Tapia fue el que facilitó el mayor caso de corrupción de Bogotá. El carrusel de la contratación y también participó en la pérdida de los 70 mil millones de pesos de Karen Aguinear que eran para los niños de Internet en Colombia. La pregunta es, si María Andrea Nieto es la periodista anticorrupción, ¿por qué nunca denunció la corrupción de su señor padre? Agudo opina. ¿Usted qué opina? Yo soy el pueblo.